El régimen de Daniel Ortega utiliza desde 2018 una herramienta tecnológica de espionaje de origen ruso, llamado Sistema para Actividades de Investigación Operativa, escrita como SORM, en sus siglas en ruso. De acuerdo con un informe de los investigadores estadounidenses Douglas Farah y Marianne Richardson, el acceso a esa tecnología ha sido parte de las operaciones de una red de grupos y personas, con profundos vínculos con la inteligencia rusa y la antigua Policía Secreta Soviética KGB, especializada en criptología y actividad cibernética. Esta herramienta es utilizada por Rusia y otras naciones exsoviéticas para la vigilancia de teléfonos e internet y permite a los operadores monitorear transacciones de tarjetas de crédito, correo electrónico, llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales, redes wifi y publicaciones en foros, según información del gobierno de Estados Unidos, facilitadas por el investigador Douglas Farah a confidencial. La información interceptada y almacenada permite elaborar un retrato de internet de los ciudadanos espiados. Sin embargo, el análisis de organizaciones y reportes periodísticos sobre esta herramienta no indican que el sistema tenga la capacidad de vulnerar las aplicaciones de mensajería instantánea, con cifrado de extremo a extremo como WhatsApp y Signal. De acuerdo al gobierno estadounidense, el sistema se estableció en Rusia por primera vez en 1996 y tiene licencia del Servicio Federal de Seguridad, que es la agencia de inteligencia rusa. El especialista en seguridad y marketing digital Manuel Díaz comentó en un video en YouTube de su blog Bacanal Nika, que posiblemente Nicaragua tiene tecnología rusa que les permite asimilar un poco más fácil la información que reciben de los proveedores de internet, ya que no es necesariamente algo que ellos solos puedan hacer. Lea todos los detalles en confidencial.digital. La Dirección de Migración y Extranjería citó al sacerdote Fray Damián Muratori del Santuario Franciscano El Tepeyac en San Rafael del Norte, Ginotega, después que elevara sus oraciones por el obispo encarcelado Rolando Álvarez durante una misa del domingo 12 de febrero. En la madrugada del día siguiente, el lunes, el sacerdote franciscano de origen italiano viajó a Managua para atender la cita y desde entonces se desconoce a su paradero. Hasta el cierre de esta edición un día después de su cita, sus homólogos franciscanos no tenían noticias de él. Fray Damián Muratori llegó a Nicaragua en 1976 y es el vicepostulador de la causa de canonización de Fray Odorico de Andrea, a quien los católicos llaman el Santito de San Rafael en Ginotega. En abril de 2021, el régimen le suspendió a Muratori su residencia permanente en el país, dejándolo en un limbo migratorio. La Conferencia Episcopal de El Salvador se solidarizó con la Iglesia de Nicaragua y con Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por delitos fabricados por la dictadura nicaragüense. Y los obispos de El Salvador, consternados ante los graves y recientes acontecimientos en la hermana República de Nicaragua, expresamos nuestro dolor, preocupación y solidaridad y cercanía con los obispos de Nicaragua y con toda la Iglesia en esta amada nación, indicaron en un pronunciamiento. Junto al Papa Francisco, la Conferencia Episcopal de Costa Rica y Chile también manifestaron su rechazo de la persecución contra Monseñor Álvarez y resaltaron su testimonio de libertad y compromiso con la verdad. Lea los detalles en Confidencial.digital Los familiares de 35 presos políticos, incluyendo 10 ciudadanos detenidos antes de la rebelión cívica de 2018, que no fueron excarcelados por el régimen orteguista junto a los 222 desterrados el jueves pasado, solicitaron a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos su apoyo para lograr su excarcelación. De acuerdo con los familiares, los presos políticos permanecen en condiciones degradantes en diferentes sistemas penitenciarios de Nicaragua y han sufrido torturas. Así lo denunciaron durante una conferencia de prensa este martes 14 de febrero. Los familiares reconocieron sentir temor por posibles represalias en su contra, aunque aseguraron que no pueden quedarse callados ante la injusticia que enfrentan sus parientes. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.